Llueve Porque sé que ya no estás Llueve Caen las hojas de un jardín Arrancando ilusiones De este amor que ya no es nuestro Ahora sé que te perdí Si llueve Y pienso con quién estás De reojo voy buscando El color de tu sonrisa En un recuerdo gris Llueve ¿Ahora qué hago yo sin ti? Dime ahora que le cuento Lo que pienso y lo que siento Ahora que no estás aquí Dime Dime ¿Ahora qué hago yo sin ti? Dime Dime Que la lluvia en el cristal Estas calles me parecen Solo un buen montón de gente Dime Dime Que no va a ningún lugar Dime 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 ahora a quién le cuento Lo que pienso y lo que siento Ahora que no estás aquí Dime ¿Ahora qué hago yo sin ti? Dime Dime ¿Qué hago yo sin ti? Dime 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 Gracias por ver el video